Maradona 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 La trompilla de la surga que en el barrio se sueleva y se adentra el tal para la última curva. Y la trompilla de la surga existe en este país, por suerte, un querido de la turma. Voy a poder ganar para que salgan todas formas. ¡Julia! 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 Vamos a tocar con la surga ahorita. ¡Julia! 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 ¡Jul Yo he decidido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Solo hay remedios que presentan, y tu amor me ha esperado. Solo hay remedios que presentan, y tu amor me ha esperado. Solo hay remedios que presentan, y tu amor me ha esperado. Solo hay remedios que presentan, y tu amor me ha esperado. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es... Esta vez el dolor va a tener... Tendrías que aprender a venir... Esta vez la cadena se volvió... La Cámara de la Cámara... Gracias, le alguien me cuente, le ponemos la palabra, le dedicamos mi enfermedad... Estamos siempre contigo, que los espíritus de Diego son nuestros enemigos... ...y son los tubos... Diego está en un contencioso con todo lo de poder más maligno, ajuste más fácil. La gente que apoyaba a todo el proceso es una copia que ahora está en contra de Diego. Nosotros de Diego lo queremos, pero es un símbolo de libertad y es un símbolo de talento. Es un símbolo de humanidad, porque es humano, no es una humanidad. Su humildad también forma parte de su grandeza. Entonces, si es un angelito y encima deja que le damos un segundo la sala. Sufrimos solos, pero no partimos juntos. Y crecemos en público, como en un ritmo.